P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Oh, 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 Bubas King Eh, 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 B-Y, eh, eh Nosotros siempre andamos rullar Guagua nueva dando vueltas por ahí Y con todos los que acabé Mi progreso van a ti te duele Tengo mi cuarto Y tú vives tirando bulla Demagogo Y por si acaso la maldita tuya Rafa, pa' A mí no me vengas con bulla Que ando con los tigueres en la patrulla Estos tigueres y su maldita envidia No pueden con su vida y vive la mía Ama a tu prójimo, dice la Biblia Que yo no estoy en ti, estoy en mi familia Estos tigueres y su maldita envidia No pueden con su vida y vive la mía Ama a tu prójimo, dice la Biblia Que yo no estoy en ti, estoy en mi familia Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo No estoy en ti, mi pana, lo lamento Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo No estoy en ti, mi pana, lo lamento Ando en la calle loquera Mi bolsillo tiene papera Como mi vida es mía Puedo hacer lo que yo quiera Dando vueltas en el SRT Con as en el Panamera Busca la mata de químicos Y vamos Mariano Rivera Y vamos Mariano Rivera Prende, 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 prende todo Y vamos Mariano Rivera No hay competencia, somos los dos Aquí lo hacemos con cualquiera Aquí lo hacemos con cualquiera Aquí lo hacemos con cualquiera Estos tigueres y su maldita envidia Estos tigueres y su maldita envidia No pueden con su vida Y viven la mía Amar tu pro y mo' Dice la Biblia Que yo no estoy en ti, estoy en mi familia Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo No estoy en ti, mis pana, lo lamento Yo no tengo tiempo, pa' perder el tiempo No estoy en ti, mis pana, lo lamento Valió la pena todas las oraciones, valió la pena todas las canciones, valió la pena todas las traiciones, porque al final Dios me dio bendiciones, muchos se alegraron cuando yo estaba en baja, pero Dios le multiplica al que trabaja, al que lo hace y nunca le baja, por eso soy el King Yamaha. Cuando tú estás mal, dime quiénes creen, todo el mundo cree cuando tú estás bien, cuando tú estás mal, dime quiénes creen, todo el mundo cree cuando tú estás bien, estos tigueres y su maldita envidia, no pueden con su vida y vive la mía, Amar tu prójimo, dice la Biblia, que yo no estoy en ti, estoy en mi familia, estos tigueres y su maldita envidia, no pueden con su vida y vive la mía, Amar tu prójimo, dice la Biblia, que yo no estoy en ti, estoy en mi familia, Ah, jajaja, tú estás loco, eh, paparrini, ando con el de los Bichini, Sequi, dímelo igual, Pupasquí, aprende la calle, coño, chao, pilero, dímelo, Pili, la gente fuerte, de Fajardo Records, me quité, Sequi, pa' que te eche 10 millones, jajajaja. Na, 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 na